¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigas? Ahora tenemos que referirnos a la famosa Caja Libertad, el nombre más inapropiado para montar una supuesta empresa a base de dinero sucio, y encabezada por Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. ¡Qué maravilla! Y aún así no se van a abrir los expedientes contra estos dos personajes. Vamos a aclarar algo muy importante porque el público está confundido. Fíjense, me han estado diciendo que si Carlos Romero de Cham tenía fuero, ni Carlos Romero de Cham, que cesó como senador el primero de septiembre, ni Enrique Peña Nieto, ni Carlos Salinas de Gortari, tienen fuero constitucional. El fuero es únicamente para aquellos gobernadores, senadores, diputados, el presidente de la República, los secretarios de Estado que están en activo. Una vez que cesan en sus respectivas funciones, no hay tal fuero constitucional. Esto para empezar a aclararles las cosas. Casa Libertad. Se llama nada menos Caja Libertad. ¿Cómo es posible que se haya llegado a tal extremo de cinismo, de desvergüenza, de inmundicia, para que pudiera darse este fenómeno a partir, las averiguaciones a partir, de que se exhibe al abogado Juan Collado, que ahora renuncia a la presidencia de la Caja Libertad, ya que está detenido, ya que es obvio que ha actuado a la sombra de sus clientes, pero también con una actitud absolutamente indolente y verdaderamente criminal. Dinero sucio por doquier. Para lavar dinero sucio, servía Juan Collado a los expresidentes Salinas y Peña. Yo creo que ya no hay nada más que hacer. Ya no se necesita consulta alguna. Ya lo que se tiene que hacer es proceder contra los expresidentes mencionados para empezar, porque todos los demás también tienen muchas cuentas con los mexicanos pendientes. Estamos pues ante una juventura que era muy difícil pensar que se diera en el entorno de la modernidad política. Y sin embargo, ven ustedes a qué grado hemos llegado. Todo por no actuar a tiempo. Todo por ir acumulando como en una luz toda la mugre del viejo sistema político mexicano, que es verdaderamente lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es el sistema político mexicano. También debemos cambiar algo muy importante. El PRI no puede seguir teniendo la exclusividad de los colores patrios. Esto es absurdo. ¿Por qué si comenzó el gobierno de López Obrador cuando éste mandó una iniciativa antes de tomar posesión para modificar los colores en la banda presidencial? Es decir, cambiarnos de lugar el verde arriba y el rojo abajo como era normal que se usara. Hasta que llegó Calderón, el miserable, que ahora dice que el PAN ya no tiene remedio. El que no tiene remedio es él. También el PAN, pero él tampoco tiene remedio ni su margarita. Tienen que entenderlo. Ya pasó su tiempo. El aborrecimiento contra ellos es máximo. Y si no estuvieron en la caja libertad, fue porque a lo mejor no se enteraron o no quisieron los responsables de la caja pues poner y contratar a un alcohólico porque ustedes saben que los alcohólicos cuando están muy necesitados agarran dinero de donde pueden. Y quizás esta fue la razón por la que no fue invitado. Habrá que averiguar si los otros expresidentes fueron o no tomados en cuenta para ello. Esto es importante porque resulta que en este momento, precisamente en este momento, hay muchas dudas acerca de la manera en que han actuado a partir de que el actual gobierno creció y se ubicó y se consolidó con la llegada de López Obrador. Esto no tiene remedio. Así es. Luego ya comenzaron a darse algunos ejemplos de politiquerías que no vienen al caso como lo que está ocurriendo en Baja California en donde el gobernador electo Jaime Bonilla de Morena pues quiso modificar el periodo constitucional cuando ya pasaron las elecciones. Debió haber hecho todo lo posible para que el Congreso del Estado votara a favor de que el periodo fuera de cinco y no de dos años. Pero el Tribunal Electoral determinó que fuera solo de dos años ante nuestro asombro. Y llega al gobierno, el señor Bonilla todavía no toma posición como gobernador constitucional, sino lo es electo. Y entonces introduce una ley para que se amplíe el periodo constitucional. Introduce una iniciativa, no una ley. Lamentablemente, lógicamente, el Instituto Nacional Electoral ha dicho que esto no puede prosperar, que es absurdo, que no tiene razón de ser. Y tiene razón porque la realidad es que si se votó por este personaje para que fuera gobernador por dos años, no se puede discrecionalmente hacer justicia por propia mano. Es decir, bueno, pues yo quiero quedarme aquí cinco años porque esto era lo que habíamos previsto. No, desgraciadamente no fue así. Y lo dijimos a tiempo. Cuando el propio tribunal ordenó que se redujera el periodo de cinco a dos años, lo dijimos a tiempo. Esto es como una trampa que le dejaron sembrada al gobierno morenista. Al gobierno morenista de Baja California y al gobierno morenista del país porque es obvio que va a ser un verdadero bislate convocar a nuevas elecciones dentro de dos años, como ya ocurrió en Coahuila, perdón, en Veracruz y en Puebla. Ahora, dije Coahuila porque estaba yo pensando en Ciclava García, que es el gobernador de Puebla morenista, que hace dos años compitió también contra el nefasto sujeto este llamado Miguel Ángel Yunes Linares, a quien no le tocan un pelo a pesar de muchos antecedentes y señalamientos criminales durante, antes y después de su pedido de justicia general como gobernador. No parece tener lógica el hecho de que el escudo para que nadie toque a este personaje es haber injuriado constantemente al actual presidente de Radio Félix. Pareciera que es un mensaje. Insulten al presidente y no les pasará nada. Salvo algunos radicales que más bien se enfocan no a la clase política, nunca están atacando a la clase política, sino que se refieren fundamentalmente a los periodistas que molestan como avispas en las orejas de los nuevos transformadores del país. A esos son a los que se dirigen los radicales. Pero no, por ejemplo, he visto ningún comentario, no he logrado encontrar nada que nos remita a este sujeto execrable Yunes Minares que anda por ahí tan campante sin ningún señalamiento. Entonces, en Baja California quieren no parecerse Yunes y aumentar el periodo después de las votaciones a cinco años, lo cual es totalmente imposible porque ya se votó por que fuera una elección a dos años con la perspectiva de dos años. Y esto pues ya no tiene remedio. El señor Bonilla podrá hacer el berrín que lo sigue cuatro vientos y aún así no podrá lograr mayor cosa. Y hablando de esto, es importante hacer referencia a que si se dice que nada está por encima de la ley ni nadie ni nadie está al margen de la misma, pues es evidente que tenemos que estar cuidando precisamente eso, no que se construyan las leyes como se dice en otros términos a toro pasado. Es decir, ya que pasó el toro, ya que se hicieron los nombramientos, entonces es cuando se pide y solicita las actuaciones del Congreso como en el caso del nombramiento de Arturo Herrera como secretario de Hacienda. Todo esto, todo esto proviene de la misma coyuntura, de la terrible coyuntura de saber que en México, aunque el presidente haya dicho otra cosa, la ley se aplica de acuerdo al criterio de la clase gobernante. La ley sí está por abajo todavía de la clase política dominante. No me importa el color, no me importan las definiciones, sino simplemente es obvio que cada presidente aplica la ley como le viene el gano. Digámoslo siempre con cierre cobardía. con cierre con cierre con cierre la ley Gracias por ver el video.